Hace exactamente un año, diciembre 31, 2019, a las 11.59 recibíamos como iglesia el nuevo año 2020, el año de la visión perfecta. Todo era gozo, alegría, regocijo, expectativa, planes, proyectos y muchas iniciativas más. Pero llegando el mes de marzo, todo cambió. Fue un cambio fundamental, un cambio radical. El Departamento de Salud de los Estados Unidos oficialmente anunció que el mundo entero estaba enfrentando una pandemia global. Escuelas, tiendas, restaurantes, iglesias, todas fueron cerradas, las calles quedaron solas. Los hospitales no daban abasto. Los doctores y enfermeros, exhaustos de tantos pacientes que atendían. Los números de fallecidos cada vez aumentando. Todo se veía un gran caos. Estábamos viviendo tiempos nunca antes vistos. Tiempos que no podíamos entender. Pero al pasar los días y meses, mientras aumentaban las malas noticias, también aumentaba la gracia de Dios. Escucho, ¿sabes que tú puedes hacer todo? Diosito, eres mi tesoro favorito. Diosito, quita eso del cuero, Diosito, que ya puedo ir a mi escuela, a mis clases. Aunque todo en nuestro alrededor se veía diferente, los hijos de Dios sabíamos que Dios seguía siendo el mismo porque Él nunca cambia. Después de cuatro meses de tener nuestro edificio cerrado, se abrieron las puertas para nuevamente adorar y exaltar a nuestro Dios, juntos como una sola familia. Hemos pasado por enfermedad, pérdida de trabajo y hasta perder a seres queridos. Pero lo que más ha resultado en este año 2020 es que Dios siempre ha sido fiel y nunca nos ha dejado. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos como iglesia, Dios lo transformó para nuestro bien. Porque en el transcurso de esos cuatro meses en casa, se estableció la iglesia en nuestros hogares. Donde pudimos fortalecernos como familias, amarnos y valorarnos los unos a los otros. Hoy, más que nunca, la iglesia de Cristo se mantiene firme, firme en la roca que es Cristo Jesús, donde nada ni nadie nos moverá. Este 2020 ha sido un año muy difícil para muchos de nosotros. Sé que algunos llegaron a perder algún ser querido, perdieron su trabajo, quizás su hogar, o su paz, o la armonía en su hogar, que eso es muy difícil. Aún antes de que comenzara este año, yo había estado enfrentando una batalla con un enemigo que es silencioso, pero letal. Vi todas las señales y no quise reconocerlo y mucho menos pedir ayuda. Me di cuenta de que había yo estado luchando con la depresión. Hubo momentos en que salía yo del trabajo, a media madrugada, me ponía yo a manejar por las calles de Fort Worth, para llorar y no dejar que mi familia me viera así. Me sentía yo sola, me sentía yo frustrada, me sentía yo como que no había razones para seguir adelante. Y a pesar de que estaba yo siempre rodeada del amor de mi familia, de mi familia en Cristo, de mis amigos, de mis seres queridos, no entendía yo por qué me sentía yo así. Y por vergüenza, por temor, nunca quise pedir ayuda tampoco. Llegó el 2020 y con él todas sus pruebas. Y mi alma, mi espíritu y mi mente no resistieron. El 10 de junio de este año fue un día muy difícil para todos nosotros, para mi familia y para mí. Ese día perdí una batalla. Y me trago a decir que perdí una batalla porque no perdimos la guerra. Dios nos dio la victoria. Pero fue una batalla crucial. Ese día me encontraba yo sola en mi habitación. Y el enemigo llegó a hablar a mi mente y su voz fue tan fuerte que le creí todo lo que me dijo. Él me convenció de que mi existencia en este mundo no era vital. Me convenció de que había yo sido una decepción para las personas que más amaba. Me convenció de que si yo dejara de existir, muchos estarían mejor sin mí. Me convenció de que si intentara quitarme la vida, aún en el último momento iba a tener la oportunidad de arrepentirme. Pero no fue así. Ese día sentí la soledad y la oscuridad y el vacío más grande que jamás había yo sentido en toda mi vida. E intenté quitarme la vida. Días después, en el espíritu, el Señor me reveló lo que pasó en ese momento. Ahí, en medio de esa oscuridad, de ese tormento, Jesús estuvo sentado a mi lado todo el tiempo. Aún cuando intenté hacer eso, Jesús estuvo ahí. Nunca me abandonó. Aún cuando me subieron a la ambulancia, Jesús estuvo ahí. Cuando todo se oscureció y no tuve momento ni una oportunidad para arrepentirme, Jesús estuvo ahí. Cuando llegué al hospital y mi corazón dejó de latir, mis pulmones colapsaron y dejé de respirar. Cuando me conectaron a esa máquina para poder sobrevivir, Jesús estuvo ahí. Los médicos dijeron que estaba viva gracias a esa máquina que me mantenía viva. Pero yo estaba completamente inconsciente. Ellos no se dieron cuenta que si yo estaba aún con vida, era gracias a las oraciones de una madre que nunca se alejó de mi habitación, de mi cama. Que siempre estuvo ahí a mi lado. De un padre que se aferró a su fe y no estaba dispuesto a perder a su hija ese día. Estaba viva gracias a la oración con fervor y compasión que hizo un hermano por su hermana. Porque él tampoco estaba dispuesto a perderme ese día. Estaba viva gracias a las oraciones de personas que me aman y que yo he amado. Estuve viva gracias a las oraciones de mis hermanos en Cristo que sin saber exactamente lo que estaba pasando, elevaron una oración por mí. Estaba viva gracias a la misericordia y el amor de mi Dios. Y al tercer día, abrí mis ojos. Regresé en sí. Y en ese momento me di cuenta que el Señor me había dado una segunda oportunidad. En ese momento me di cuenta que me había yo convertido en su Lázaro. Y que entre los muertos, Dios me mandó a llamar. Por mucho tiempo había escuchado la frase que dice, todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero ese día, yo entendí que para mi Dios, incluso la muerte tenía solución. Durante los próximos cuatro días estuve en un centro de rehabilitación. Donde llegué a ver y escuchar lo que jamás pensé que llegaría a ver. Testimonios de personas que habían estado luchando con el enemigo de la depresión y muchísimas cosas más. Me di cuenta como el enemigo no hace decepción de raza, de cultura, de sexo, de idioma, de edad. Y me di cuenta todas las armas y la manera en que el enemigo es capaz de atacar la mente del ser humano. Fue difícil, pero en esos días, y a través de su palabra, el Señor me mostró que me había permitido pasar por todo eso. Para que pudiera yo entender a un nivel espiritual lo que es las enfermedades mentales. Cómo el enemigo nos puede atacar en esos ámbitos. Creció en mí una nueva compasión por los seres humanos. Y entendí muchas cosas que antes no entendían. Les soy honesta, hasta el día de hoy, mi familia y yo estamos en un proceso de sanidad y de restauración. Y no ha sido nada fácil. No lo ha sido. Pero le hemos dado gracias al Señor porque nos permitió pasar por estas pruebas. Porque nuestra fe aumentó definitivamente. Llegamos a conocer su amor y su misericordia en un nuevo nivel. Y sobre todo nos dimos cuenta que para Dios, literal, no hay nada imposible. Así que esta noche te reto a que te atrevas a soñar y a pedir y a establecer sueños y metas para este próximo año 2021. Y que le creas al Señor con todo tu corazón. Que si estás pasando por alguna situación similar o estás luchando con cualquiera de estas enfermedades, con cualquiera de estas batallas como la depresión, la ansiedad, el estrés. Te pido que por favor lo expreses a la persona que más confianza le tengas. Te invito a que te acerques a nuestros pastores. Te invito a que abras la Biblia. La palabra del Señor tiene un poder sobrenatural en nuestras vidas. Y esa, su palabra, fue la única que me ayudó en estos momentos tan difíciles. Así que sumérgete en su palabra y te reto a que leas más, que leas más su palabra, que leas más la Biblia y que leas más las promesas. Y que decidas escuchar más las promesas del Señor que escuchar las mentiras del enemigo. Si estabas a punto de tirar la toalla, no lo hagas. Por favor, no te des por vencido. No vale la pena y te lo digo yo. Siempre tendrás aquí una serva, una hermana, una amiga que estará orando por ti. Y si necesitas ayuda con algo, por favor no dudes en acercarte. Pero pide ayuda. No tienes que luchar con nada de esto solo. Dios nos ama. Dios te ama. Y Dios está dispuesto a darte una segunda, tercera, cuarta, quinta y las oportunidades que sean necesarias para salvar tu alma, salvar tu vida y salvar tu corazón. Mi familia los amo en Cristo. Que Dios me los bendiga. Y les deseo un muy feliz y bendecido 2021. Yo quiero compartirte en esta hora mi experiencia que yo tuve. Quiero decirte que no fue fácil. No fue fácil cuando uno se cuida, se protege, que nada pase. Yo creo que yo fui de las primeras que yo usaba cubrebocas y nadie traía, pero yo trataba de cuidarme porque salía afuera. Pero esto llega sin cuando menos lo esperamos. Sabes que déjame decirte que llegó a mi vida, llegó a mi hogar, llegó a mi familia. Mi esposo también fue contagiado, pero él no se vio como yo me vi y no entiendo por qué. Él para los tres días ya estaba normal y cualquier cosita, pero yo viví un proceso muy difícil. Quiero decirte que yo pude estar entre la vida y la muerte. Yo puedo decirte lo que esa experiencia yo tuve. Yo creí que yo me moría. Yo creí que no la iba a ser. Estuve hospitalizada, ardiendo en fiebre, sin comer por 10 días, porque exactamente 10 días te dura el virus en tu cuerpo. Y esos 10 días sin probar bocado, porque lo que yo comía parecía gel. Lo único que yo me alimentaba era con una limonada, que era lo que me caía en mi estómago. Tirada, postrada totalmente. Parecía que ya no podía yo levantarme. Déjame decirte que agradezco mi iglesia, agradezco a mis pastores. Gracias a Denny Señor y Denny Junior, gracias por bendecirnos de esa manera, por las oraciones. Yo pude ver el pueblo de Dios que intercedía por mí. Fue algo tan difícil que mi cuerpo estaba tan débil. No tenía fuerzas para luchar. No tenía fuerzas porque físicamente estaba tan, tan debilitado. Pero en lo espiritualmente yo pude ver que todo lo que uno aprende, todo lo que uno escucha, todo lo que uno lee en la palabra, se hizo fuerte. Y tus oraciones me ayudaron para fortalecerme. Cuando yo ya no podía, cuando yo estaba, que no me podía levantar, que no podía respirar. Yo le decía al Señor, no voy a ir al hospital, Padre, no voy a ir porque si me dijeron váyase a su casa y cuando se ponga que no pueda respirar, entonces es cuando le vamos a poner lo que te ponían, el inhalador. Y yo decía, no Señor, yo declaro que esto no va a pasar en mi vida. Yo creo en Ti. Ahí pude, pude activar mi fe. Y déjame decirte, mi amigo y mi hermano que me estás viendo, que en medio de todo yo, si tú me preguntaras a mí cuál fue tu experiencia en esta pandemia, cuál fue tu experiencia en esta enfermedad, déjame decirte que lo que yo te puedo decir es que pude experimentar a un Dios poderoso, pude experimentar a un Dios grande, a un Dios que todo lo puede. Porque cuando yo estaba tirada, yo le decía, no podía respirar y yo le decía, Señor, yo sé que voy a salir de esta, yo sé que voy a salir de esta. Y déjame decirte que lo digo, porque es verdad, esta ha sido una enfermedad del enemigo, por lo cual lo reprendemos y lo echamos fuera, porque esto no viene de Dios, fuimos afectados, pero como dice su palabra, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Y déjame decirte también, como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salí, salí de esta, me dice, me vieron dos doctores, el de la ciudad que nos hizo los exámenes y mi doctor particular y me dice, porque me dice, supe que estuvo enferma de COVID y qué es lo que está pasando. Ya le conté todo y me dice, ya pasó los diez días, ya pueden convivir con su familia, pero déjeme decirle que usted la libró. Sí, pero no sabe las consecuencias que le van a venir, no sabe las secuelas que vienen por medio de esta enfermedad, pero yo confío y yo creo en ese Dios poderoso que nunca me va a dejar y así como nos sacó, nos va a sacar adelante. Mira, amigo, si tú estás pasando por esto, yo te animo, lee la palabra, créele al Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede librar de terror nocturno, de saeta, de todo lo malo que quiera venir influencia del enemigo. Mira, déjame algo que yo leí y lo compuse para mi propia vida. Dice, este ha sido un gran año, este ha sido el año de la muerte, pero estamos vivos por la misericordia de Dios. El año de la enfermedad, pero estamos sanos. El año de escasez y no nos ha faltado pan en la mesa. El año del temor y estoy seguro. Ha venido un temor a nuestra vida, un temor que me voy a enfermar, un temor que no voy a salir de esto. Pero aún así, Dios nos va a sacar y nos va a librar. El año de la caída y estoy, estoy y estamos de pie. Tenemos un gran Dios cuando todo parece que va mal. Sigo confiando y declarando en ese Dios poderoso que aunque venga lo que venga, Él nos va a sacar adelante. Eso es lo que yo aprendí de esta pandemia, que aún al punto de la borde de la muerte, porque fue algo horrible, mi hermano, horrible, que parece que no vas a salir de esta. Y yo le decía, Señor, yo voy a salir, yo voy a salir y tú estás conmigo, me vas a sacar de esto. Padre, yo sé que estás aquí. Eso fue lo que yo aprendí, a confiar en Dios, a activar mi fe y a creerle a ese Dios poderoso. Te animo, te animo y te dejo esto en tu corazón. Fue un proceso grande. Yo quisiera explicarte hasta las experiencias que tuve porque el enemigo vino a atacarme y yo lo podía vencer en medio de mi debilidad. Porque yo tenía las fuerzas de mi Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y ánimo, mi amigo, ánimo que no estamos solos. Amar en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay otro igual. Igual que tú. Brías en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay otro igual. Igual que tú. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios tú nos amas, grande y fuerte eres tú, nuestro Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, pandemia, enfermedad, yo estaré confiado. Si Dios va con nosotros, nada por repararnos. Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá detener? Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá detener? 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 Si Dios bajo nosotros, nada forra para Dios Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá detener? Si Dios bajo nosotros, nada forra para Dios Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá detener? 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 ¿Una y otra vez? ¿Quién me podrá detener? 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 No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay nada más grande que yo, Señor Solo tú Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieren destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieren destruir Tú eres grande, mucho más grande No hay temor, no hay dolor Porque hay uno más grande Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy Más grande que el gran yo soy Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza de su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción 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 Cuán grande es Él, cuán grande es Él Que mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Tú eres grande, Tú eres grande, poderoso Te adoramos, Jesús Te damos gracias, te damos gracias Eres grande, eres grande, más grande, más grande De todo, de todo, de todo, de toda enfermedad De toda enfermedad, de toda tribulación Tú eres grande, Tú eres grande, mi re No me canso de alabarte No me canso de alabarte No me canso de adorarte Jesús, Jesús, Jesús Tú has sido bueno, Tú has sido bueno, Tú has sido bueno Tú has sido bueno He visto tu poder He visto tu amor Bendiciones para todos Qué privilegio Qué bendición llegar A la cúspide A la cumbre Al fin de este año 2020 Qué privilegio Qué bendición Qué bendición Después de tantas Pues Cosas Eventos Sorpresas Podemos Declarar la bendición de Dios Hasta aquí nos ayudó Jehová Son las últimas palabras que vamos a dar al pueblo Así es que yo saludo A la iglesia en general Los amigos A los hermanos A los que nos sintonizan a través del De los medios En la línea A través del internet Bueno, es un privilegio Y es una bendición Creo que Los mensajes de la Biblia Las enseñanzas Y las instrucciones Pues nos han servido Nos han ayudado Son nuestro apoyo Son nuestra Fortaleza Nuestra guía Nuestra lección Nuestra base Para seguir Y continuar Y perseverar Hacia adelante Así es que Le vamos a saludar Con el pasaje De Josué Este es un pasaje Muy conocido Pero muy importante hermano Porque estamos llegando A una fecha Muy, muy importante El cruce Del año El paso Para recibir el año nuevo Muy bien Dice la escritura Josué Uno, cinco Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré también contigo No te dejaré Ni te desampararé Esa va a ser mi base Para la exposición de la palabra Para el consejo O la reflexión No te dejaré Ni te desampararé Esta es una promesa Esta es una promesa De las más importantes En la Biblia Porque todas tienen Su valor Y su importancia Su trascendencia En nuestras vidas Esta es una de las más especiales Yo no te voy a dejar No te voy a desamparar Está vigente Está vigente Y se mantiene En pie Para todo Siervo de Dios Para todo Creyente Para el hijo de Dios Para la iglesia Y el pueblo De Dios Siempre estará vigente Esta palabra Y esta promesa Inicia Con la muerte De Moisés Aconteció Después de la muerte De Moisés Siervo de Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Num Servidor de Moisés Diciendo Así inicia Este libro En la Biblia Con la muerte De Moisés Aquí tenemos que Entender lo que ilustra Esta escritura O la verdad Que encierra Esta escritura Y es que todo Siervo de Dios Todo hombre Toda mujer Todo siervo de Dios Llega un momento En su vida Donde el siervo de Dios Con toda su fuerza Con toda su vitalidad Con todo su ánimo Con todo su esfuerzo La visión La proyección Que alcanzó Llega un momento Donde Termina Caduca Muere A veces No queremos Oír esas expresiones Pero aquí está Una de ellas Moisés El gran siervo De Dios El libertador Un caudillo Un hombre Un hombre muy especial En la Biblia Llega Al fin De su etapa Y hay que reconocer Dice la escritura Que es mejor el día De la muerte Que el día del nacimiento O sea que Cuando llega Ese momento Pues es el momento Que todo siervo de Dios Ha esperado Ha procurado Ha luchado Ha buscado Y llega el momento Cuando el muere Todo siervo Toda sierva De Dios Llega el momento Cuando termina Y cuando muere Entonces Cuando el muere Entonces Dios Habla A Josué El que va a tomar El lugar De Moisés Que importante Es esa Para mi Para mi testimonio Mi vida Esto es Trascendente Tiene trayectoria Trascendencia En mi vida Porque cuando muere Mi padre Es cuando Dios Me da el llamado Al ministerio Yo soy de los Que no queríamos O no quería Pues es que no entendía Los propósitos de Dios Y yo no quería Pero Dios me llama Cuando muere mi padre Mire Mire la importancia Y el valor De ella O sea hay Hay uno que vive Que murió Y resucitó Pero él Dice la Biblia Es el mismo Ayer hoy Y por todos los siglos Él Sigue permanece Su reino Un reino Sempie eterno Pero los siervos De Dios Llegamos a una etapa Donde tenemos Que partir Donde tenemos Que dar ese paso Para estar en la presencia De Dios Entonces aquí Hay una figura Que tenemos que Entender Creo que es una Representación Y una figura En el caso de Moisés Que muere Y luego Dios levanta A Josué Aquí Bueno Todas las Todas las Partes De la Biblia Tienen su Su profundidad Por más sencillo Que parezca El versículo Y cuando hablamos Aquí en el caso De Moisés Pues Moisés Representa la ley Los diez mandamientos Un periodo En la Biblia Muy importante Cuando llega La ley Y los mandamientos Pero Dios Levanta a Josué Y Josué Representa La gracia Esto es muy importante Esto es muy importante Dios Tiene Su Propósito En cada época En cada tiempo Entonces Moisés Representa La ley Josué Para que nadie Se gloríe Y en algún momento El apóstol Pablo Este Se sintió Necesitado Enfermo Con luchas Con dificultades Dice que oró A Dios Tres veces Y le pidió Que quitara El aguijón En su carne Dios le dijo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En las debilidades O sea que hay que entender Que Josué Perdón Nuestra época Nuestro tiempo Estamos viviendo En uno de los mejores tiempos La dispensación De la gracia Ahora Quiero que entendamos Según la escritura La palabra del señor El lugar de Josué Y Caleb En la biblia Toman un Un papel Fundamental Un papel Protagónico Muy importante Porque Tiene que ver Con la conquista De la tierra prometida Y eso es lo que realmente Estamos En momentos De pasar A esa época A ese tiempo A ese nuevo año A esa nueva Meta ese propósito Que Dios tiene Para todos Así que llegó El momento Cuando Josué y Caleb Tienen que Dar ese paso Para Poseer Y conquistar La tierra prometida Cuando llega el momento Del cruce Del Jordán Que importantes Momentos En la biblia Cuando el pueblo Tiene que cruzar El río Jordán Nos enseña La escritura La palabra Del Señor Que tuvieron Que mojarse Los pies Tuvieron Que dar pasos Llegó el momento De dar el paso De fe Y cruzar Cuando ellos Tocan Se mojan Los pies Empiezan A dar pasos Aquel El río Jordán Nivel A una tierra Prometida A un nuevo año Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Así que disfrutemos Estos momentos Estos minutos En la palabra Hermano Estemos contentos Tenemos una actitud De fe Positivos Alegres Dando gracia Porque por gracia Estamos Delante de la presencia Del Señor Por su cuidado Por su fortaleza Por sus bendiciones Beneficios Sus misericordias Que son nuevas Cada mañana Hay que alegrarnos Hermano Hay que darle Gracias a Dios Y hay que gozarnos Así que cuando ellos Van al cruce De la tierra prometida Entonces ellos Tienen que recordar Esta palabra Y esta promesa Que le estoy mencionando Llevaban un estandarte Llevaban una bandera Una promesa No te dejaré Ni te desampararé Y esa es la palabra Para nosotros En este día Dice el Señor Por medio de su palabra No te dejaré Ni te desampararé Vamos Ánimo hermano El Señor promete Estar con nosotros Ahora le voy a mencionar Brevemente Algunos pasos Para la conquista Tan para conquistar La tierra prometida Según la escritura Le vamos a mostrar Algunos Pequeños Pero muy importantes Pasos Dice el primero Versículo 2 Josué 1 Versículo 2 Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Ese Jordán Note esta palabra Muy importante Para el caso De Josué Y para el caso De cada uno De nosotros La palabra O la orden Aquí es Levántate Y pasa Este Jordán Esta es la seguridad De la promesa Te vas a levantar Y vas a empezar A caminar Porque vas a cruzar Y vas a pasar Este Jordán ¿Por qué era la orden? Porque mire hermano Cuando la palabra De Dios Nos declara Nos menciona Hijo Es tiempo De levantarte Es tiempo De cruzar Es tiempo De pasar Vamos a tener Oposiciones Queramos O no Vamos a tener Comentarios Adversos O negativos O contrarios Pero aquí Tenemos que aprender Hermano Como creyentes Como hijos De Dios A dar pasos De fe Y obediencia Cuando la palabra Se menciona Levántate Y pasa Este Jordán Tenemos que Actuar Por fe Y obediencia Dar pasos Por fe Y obedecer La palabra Del Señor Dice el versículo 3 Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisare La planta De vuestro pie Note esta porción De la escritura Yo os he entregado Esta es la razón De la promesa Yo ya te lo entregué Yo ya lo puse En tus manos Ahora ustedes Van a tener Que conquistarla Van a tener Que tomar posesión Van a tener Que apropiarla Porque Dios Promete hermano Y lo que Dios Promete Lo cumple Pero a veces Queremos que Dios Haga todo Nosotros tenemos Que hacer nuestra parte Dios cumple Su parte Ese es un pacto Cuando Dios Cumple su parte Y nosotros cumplimos Nuestra parte Entonces llega el milagro La manifestación La palabra de Dios Puesta por obra Las señales Prodigios Las maravillas Cuando Dios Apresura su palabra Para ser puesta Por obra Así que Yo os he entregado La razón Del cumplimiento De esta promesa Pero ustedes Tienen que conquistarla Que tomar posesión De ella Esto nos habla hermano De que En los pasos Para conquistar Las batallas Los propósitos De Dios Para este año Tenemos que tener Confianza Y convicción Seguridad hermano No ir fluctuantes O dudando Tenemos que tener Confianza En el Señor Si Él lo dijo Entonces Él Lo va a cumplir Versículo 4 Dice Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será Vuestro territorio Que importante hermano Esa palabra Desde el Líbano Desde el desierto Hasta el río Éufrates Esto nos habla Del alcance De la promesa O sea Sin límite Así es Dios hermano Dios hace las cosas En 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 una magnitud Él ve Hace las cosas Grandes Tenemos que Que dar pasos Y tener una visión Grande Porque Dios Es grande La obra De Dios O las cosas Que Dios tiene Preparados Son Son enormes Son extensas Y tenemos que Optar por esas Promesas que Dios Tiene Para nosotros En este año Promesas Grandes Y luego dice El versículo 5 Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni Te desampararé Nadie Hermano Nada Ni nadie Nos va a poder Ecer frente Es lo que dice La palabra Porque a veces decimos Pero como será posible Hermano Si Dios es con nosotros Quien Contra nosotros Nadie te podrá Hacer frente Nadie Ni nada Ni nada Te podrá detener Para alcanzar Los propósitos En este año Que viene Lo creo Lo confieso Lo declaro Lo recibo A través de la fe Dios es con nosotros Esto se llama Esa es la veracidad De la promesa De Dios Es verdadera La promesa De Dios Nadie te va a ser frente Así es que Dios Pide hermano Como Lo lee el capítulo Primero de Josué Valor Y determinación Si vamos a cruzar El umbral De este año Para alcanzar La tierra prometida Las promesas Grandes Que Dios tiene Para nosotros En este año Que viene Tenemos que tener Determinación Coraje Valor Como lo tuvo David Cuando venció Al gigante Muchas cosas Se han levantado Muchos gigantes Se han levantado En este tiempo Pero como David Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Tú vienes a mí Con jabalina Espada Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Y con una onda Y una piedra Derrotó Al gigante Goliat Josué Y Caleb Representa Al creyente Vencedor Victorioso Triunfador ¿Por qué? Porque llevamos La palabra La promesa El encomio Del Señor No te dejaré Ni te desampararé Conquistemos El año 2000 2021 El 2021 Termino leyéndole Esa misma promesa Que se encuentra También en Hebreos Capítulo 13 Y versículo 5 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora Porque el dijo No te dejaré Ni te desampararé De manera que podemos Decir confiadamente El Señor Es mi ayudador El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer El hombre Es palabra Es palabra del Señor Para nosotros Recibamos esa palabra Esa promesa Y seamos bendecidos Conquistemos Y venzamos La tierra Prometida Para nosotros Amén Dios habla Directamente A la vida De Josué En el capítulo 1 Versículos Del 7 Al 9 Y estos Tres versículos Se van a convertir En nuestra declaración Para este año 2021 Después de cada uno De nuestros servicios Dios le da Tres claves Muy importantes En estos tres versículos A Josué Que también van a ser Muy importantes Para nosotros En este siguiente año La primer clave Es La palabra De Dios Versículo 8 Dice Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Todo Te saldrá Bien Iglesia Este siguiente año Tenemos que no solamente Leer la palabra Escuchar la palabra Pero también Meditar Sobre la palabra Es un buen año Para empezar A meditar La palabra De Dios De día Y de noche Dejar que la palabra Nos lea A nosotros Es tiempo De meditar Que la palabra De Dios Sea el que guíe Cada uno De nuestros caminos Nuestros proyectos Nuestros propósitos Que sea su palabra Yo estoy convencido Que cuando Pedro Vio a Jesús Caminar Sobre el agua Él no pudo Salir de la barca Y caminar Hasta que Jesús Dio la palabra Cuando Jesús Dijo ven Entonces Pedro No solamente Caminó sobre el agua Sino que caminó Sobre la palabra Que Jesús Había dado Iglesia Es tiempo De caminar Sobre la palabra De Dios La segunda clave Es un mandato Versículo 9 Dice Mira Que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente Que no temas Ni desmayes Mira que te mando No es una sugerencia No es un Una recomendación Es un mandato Es una ordenanza ¿Cuál es? Es esforzarnos Ser valientes No dejar que el temor Nos controle Y de no desmayar Iglesia Este año 2021 No sé cuántas Tormentas van a venir Pero cómo podemos Ser valientes Cómo podemos Ser esforzados Cómo podemos No desmayar Se encuentra En la tercera clave Que es La presencia De Dios Termina El versículo Diciendo Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Iglesia Cómo vamos a poder Ser esforzados Valientes Una Usando la palabra De Dios Que sea Nuestra base Que sea El que dirija Nuestros pasos Dos Siguiendo el mandato De no desmayar No importa Las tempestades Y las tormentas Que vengan En este siguiente año Vamos a seguir El mandato Pero cómo Podemos seguir Este mandato No lo podemos No lo podemos Hacer solo Sino solamente Con su presencia Y Él promete Estar siempre Con nosotros En cualquier lugar Que estés Dios estará contigo Dios estará contigo En todos los días Del 2021 Esa es la promesa De Dios Dios estará contigo Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Y te muestre favor Dios te mire Con agrado Con agrado Y te de paz Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Y te muestre favor Dios te mire Dios te mire Con agrado Y te de paz Amén 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 Amén, Amén, Amén Iglesia, familias, estamos en el momento más culminante de este año Creo que todos declaramos que tuvimos un buen año Y estamos en la expectativa de uno de los mejores años por venir Queremos leer y orar Dice la Escritura Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Señor te pedimos como siempre hemos orado Por cada hogar, cada familia, cada matrimonio Señor los planes y los proyectos los ponemos en tus manos Los emprendemos en tu nombre Confiando y esperando la bendición La cosecha, la multiplicación, la sanidad Gracias por todas las cosas que tú tienes a nuestro favor Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Declaramos la palabra de Deuteronomio 6 Versículo Dios Si ustedes, sus hijos y sus nietos Obedecen todos los días de su vida Las leyes y mandamientos de Dios Que les doy tendrán una larga vida Señor declaramos una larga vida Sobre la siguiente generación Señor declaramos tu protección divina Señor sobre nuestros niños Sobre nuestros jóvenes Señor sabemos que tú tienes un plan Y un propósito para esta siguiente generación Señor esta generación la ponemos en tus manos Y los ponemos en frente Para que ellos vayan dirigiendo Y Señor declaramos que tu presencia irá con ellos Declaramos una pasión sobre sus corazones Señor declaramos unas mentes frescas Llenas de tu unción Señor declaramos que esta siguiente generación Va a alcanzar muchas cosas Que nosotros no pudimos alcanzar Señor ponemos a cada uno de nuestros niños De nuestros jóvenes en tus manos Señor y declaramos que ellos van a ser cosas poderosas Señor que ellos van a ver Te van a ver a ti como un Dios todopoderoso Señor y declaramos de que generación en generación Va a declarar tu poder Va a declarar que tenemos un Dios poderoso Señor y generación tras generación Hasta mil generaciones Señor Van a servirte y van a alcanzar a hacer muchas cosas por ti Señor Declaramos una generación llena de tu unción Y llena de tu poder En el nombre poderoso de Jesús Amén Gracias Señor por este día que nos das Gracias por toda nuestra familia Gracias por nuestros amigos Y todos los maestros en la escuela Gracias que nos proteges en todo tiempo Amén Gracias Señor por todos los doctores y enfermeras en el hospital Y guarda a los policías en la calle Amén Y gracias Jesús por este día Y gracias para la mamá y mi cuidad Y gracias por tus ángeles Que me cuidan todo por él Y que tus ángeles acampen En nuestra casita Y que a los vecinos en el hospital Te pido con mi familia y tus familias De iglesia Y que quites todas las llaves Amén Y todos decimos Amén Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene, que rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Amén, Amén, Amén Que te jura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Te ama, Él te ama ¡Gracias! 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 Estamos en los últimos momentos del 2020 Y vamos a declarar que su presencia, su gloria Sea derramada sobre cada hogar Derrama tu presencia, Dios ¡Gracias! Queremos más de ti, oh Señor Derrama tu presencia, Dios Derrama tu presencia, Dios ¡Gracias! Queremos más de ti, oh Señor Derrama tu presencia, Dios Derrama tu presencia, Dios Ayúdame, Dios Ayúdame y vamos a exaltar el nombre de Jesús Señor, gracias porque has permanecido fiel Desde el principio de este año hasta el final Tú has sido fiel a tus promesas Fiel a tu palabra Señor, gracias por tu protección divina Gracias por tu mano poderosa Que nos ha mantenido, que nos ha sostenido Que nos ha levantado Señor, gracias por guardar nuestra entrada Y nuestra salida, Señor, gracias Porque aún en medio de una pandemia Tú has sido fiel, tú has sido un Dios poderoso Y tú estás transformando todo, todo a nuestro bien Señor, y declaramos que la victoria es de nosotros Declaramos que aún en estos últimos minutos Vamos a ver tu gloria derramada como nunca antes Señor, declaramos que tenemos la victoria Declaramos que lo mejor está por venir En nuestros hogares, en nuestra familia En nuestra iglesia, en nuestra ciudad Señor, declaramos que lo mejor está por venir Vamos a ver milagros, vamos a ver tu mano poderosa Viene hoy mi victoria Por fe, milagros yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Viene hoy mi victoria Por fe, milagros yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Viene hoy mi victoria Por fe, milagros yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Viene hoy mi victoria Por fe, milagros yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Dios aún está empezando a hacer nuevas cosas En este año Declaramos un año de victoria Un año de victoria Un año de nuevos milagros Un año de nuevas oportunidades Porque el Señor Jesús está de nuestro lado Él está con nosotros Él está contigo ¡Feliz, feliz año nuevo! Nuestro nuevo texto del 2021 Dice Josué 1, versículo 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera En donde quiera que tú vayas en este año En este nuevo año Dios estará contigo En donde quiera que tú estés Él está contigo y con tu familia Iglesia, los amamos, los bendecimos Y los vemos en la próxima En el servicio el domingo Estaremos en la iglesia o aquí conectados Gracias por estar con nosotros Celebrando este nuevo año Ahora vamos a seguir celebrando Con nuestras familias en nuestros hogares Los bendecimos y los amamos ¡Gracias!